Don Moisés Llorons, si ayer muchachos repasábamos y aplaudíamos un ejercicio de autocrítica y además de responsabilidad que hacía este caballero con respecto a la situación que está viviendo actualmente el FC Barcelona, pues hoy se ha acabado absolutamente todos estos temas, ha vuelto a su realidad, a su normalidad, tirar hate prácticamente por absolutamente cualquier babosada y bueno hoy le vamos a escuchar un tema de la vacía, que es uno de los cuentos más largos de todos los tiempos le vamos a escuchar varias cositas y como les digo muy en su tónica habitual creo que va a ser un vídeo interesante, además se los voy a programar para que lo vean bien tempranito al menos las personas que son de España que les queda buen horario para verlo y bueno las personas que lo puedan ver en cualquier horario van a disfrutarlo igual porque es un vídeo para verlo sobre todo en un día como hoy, un domingo tranquilo para reírse y disfrutar de cómo están llorando estas personas con la temporada del Madrid con lo que es el Madrid en general y con lo que intentan desprestigiar de alguna u otra manera lo que es esta institución tan grande les digo que está siendo uno de los días más potentes, por eso tengo dos cosos de esto creo que es la primera vez que aparece en pantalla el caballero aquí pero bueno yo sé que no les interesa el calor que está haciendo acá, pero es que es impresionante así que les voy a pedir cracks que me acompañen hasta el final de este vídeo porque lo van a disfrutar, se los aseguro, sin mucho más cuento, damos play y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas como ya ustedes lo saben aquí traemos información relacionada con el Real Madrid el 14 veces campeón de Europa pero también con el mundo del fútbol en general y cracks lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas situaciones muy interesantes les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este vídeo porque de verdad vamos a disfrutarlo muchísimo y la verdad no quiero enredarme muchísimo, quiero que nos pasemos ya a la pantalla me voy a colocar aquí estas cosas para poder oír las barbaridades que vamos a escuchar y bueno para que ustedes también poder transmitírselo así que vámonos a la pantalla, colocamos aquí a nuestro amigo Moy Llorons en la Liga al Día que es un escenario habitual y bueno estuvo desaparecido un cierto tiempo no sabemos por qué, pero ya ha regresado y ha regresado con todo así que bueno vamos a darle play yo no ardo, el día que Arda Guller marca un gol decisivo en un partido trascendente entonces ah porque no les hice como que la previa de lo que siempre les digo muchachos a ver aquí hablando de Arda Guller y por qué les estoy interrumpiendo lo que les iba a colocar de Moy Llorons porque es un tipo que lleva toda la temporada acosando a Arda Guller por sencillamente haber rechazado al palanca es que viendo lo que estamos viendo, valga la redundancia cualquier persona con un poquito de capacidad para analizar situaciones hubiera rechazado al palanca fútbol club tengamos eso en cuenta y bueno en este caso pues vamos a ver básicamente eso porque ahora que Arda Guller está participando mucho más está marcando pues ya le encontró como un pero por llamarlo de alguna manera, escuchémoslo me llamáis y me escribís y hablamos quedate sentado tampoco te valían los goles de Bellingham que solo nos han empujado la puerta vacía efectivamente y muy bien lo que le dice Rodrigo y se lo recuerda porque él decía cuando hablaban de Bellingham en su momento más alto a nivel goleador él decía que prácticamente los goles eran empujados lo mismo de Cristiano y creo que aquí de hecho lo dice no, 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 el que empuja por, el que empuja bueno, Bellingham muchos eran la puerta vacía como Cristianito las cosas como sean, o sea, las cosas como sean ahora es increíble muchachos de verdad lo que jodió Cristiano a esta gente es que han pasado tantos años y todavía siguen con la espinita clavada de lo de Cristiano increíble lo que lloran de verdad el día que Ardita Guller juegue en la jornada 13 de liga y marque el gol de la victoria en el minuto 83 jugando todo el partido entonces ese día hablamos no me vale el otro día sí, claro, titular pero con la liga sentenciada que ahí puedes jugar tú y puedes jugar hasta marido escúchame, si la noeta de la liga está liquidada ya, Rodrigo ¿qué me estás diciendo? sí, pero igual es fácil jugar en la noeta, ¿no? que marque el gol sí, claro, Carvajal se la pone para que marque a Puerta Vacía pero si es que es así que no, había portero que no es Puerta Vacía que no te engañes yo no me engañe ve todo al oftalmólogo ve al oftalmólogo y arreglalo escúchame Ardita, Ardita ya si va a haber disputa va a haber disputa si se la mete por debajo de las piernas a Alex Remiro mira, mira, mira Ardita, Vinicius vamos a decir algo ojo aquí a lo que empieza a nombrar a todos, a algunos futbolistas del Real Madrid y ojo Vinicius Bellingham Mbappé Florentino Pérez José Ángel Sánchez Rodrigo Fáez todos, balón de oro para todos para todos, balón de oro es increíble una de las cosas que me parece increíble es como esta gente está llorando por lo del tema del balón de oro o sea lloraron, imagínate se escucharon algunos lloros cuando el Madrid gana la Champions hace un par de temporadas cuando creo que es uno de los balones balones de oro más o sea que no aceptaban ningún tipo de discusión en la historia del fútbol imagínense ustedes que no van a llorar ahora están sacando candidatos de todos lados que si Messi gana la Eurocopa que si Florian Birx gana el triplete con el Bayer Leverkusen que si Foden gana la Eurocopa es absolutamente impresionante lo que están mamando pero bueno al final no es algo que evidentemente nos preocupe pero si es algo increíblemente satisfactorio escucharlos y verlos llorar y por supuesto Carolina Guillén creo que se llama esta mujer le empieza a hacer una pregunta sobre el tema del balón de oro y las posibilidades que tienen los futbolistas del Real Madrid de ganarlo y también le cuestiona de qué prepara el Barça y sale con unas babosadas increíbles que bueno solamente al alcance de Moisés Llorón escuchémoslo aquí lo que sé tú que dices que desde el Sporting lo bonito que es sacar un chico de la cantera claro pues es tan obvio que el Madrid de todos los balones de oro que puede tener que son 16 porque os habéis dejado a Ardita Guller ninguno está criado en la cantera y no le quita mérito pero es un poco triste un club que dice que trabaja que tiene una fábrica de jugadores lo que tiene es una fábrica de hacer dinero y lo gasta y ahí lo dejo bueno muchachos ahí está lo que les estaba comentando como les comentaba hace un momento valga la redundancia es absolutamente increíble lo que este señor está llorando es una me parece increíble de verdad y el relato de la masía y mira una de las cosas que tiene este relato de la masía es el tema del balón de oro mira lo que él pone encima de la mesa el debate que gestiona encima de la mesa él dice de todos los posibles balones de oro que tiene el Real Madrid que son 16 porque coloca Gardagüller ninguno haya sido formado en la fábrica pero si Lionel Messi no hubiera existido nunca o nunca hubiera ido al Barça o por lo que sea X o no hubiera pasado lo que sea o sea que no existieran esos balones de oro de Messi que por supuesto la mitad por lo menos pueden ser debatibles cuestionables cuántos balones de oro tuvieran algún futbolista de la vacía es que es un relato impresionante de verdad y llegó un punto en el que es hasta absurdo y estúpido escucharlo porque ya nadie incluso había gente durante muchísimos años que estuvo defendiendo este tema del balón de la vacía que es la mejor cantera del mundo y ya la gente se dio cuenta de que es un absoluto fraude y lo de Messi pues bueno tema aparte que podemos seguramente tocar en algún momento de importante de la historia seguramente habrá mucho tiempo para hablar sobre esto pero me parece también lamentable que él dice que no le quita mérito pero que le parece muy triste que todos los balones de oro que tiene el Real Madrid ninguno de estos haya sido formado en la fábrica y un equipo que trabaja con la fábrica bueno es un equipo que trabaja con la fábrica y que inteligentemente se ha dado cuenta de que son futbolistas que no valen para ser campeones de Europa un equipo que al final es una de las cosas más importantes o campeón de liga y lo que hace es sacar provecho económicamente y lo manda directamente al tema de la inversión del equipo para ser un equipo bien construido ahí está la diferencia de esta gente y una de las cosas interesantes es que este debate de la vacía se ha intensificado con los problemas económicos que afronta esta institución eso no les quede ninguna duda ¿por qué? porque evidentemente ellos están en un punto en el que necesitan vender que la masía es excelente porque no tienen dinero para fichar no es casual que estén tantos futbolistas apareciendo por el primer equipo y que cuando tienen un medio partido bueno salgan a intentar vendérnoslos como el próximo balón de oro ya lo veremos hay unos futbolistas que tienen buena pinta pero bueno también lo fue Munir también lo fue Sandro también lo fue no sé una cantidad de futbolistas Ricky Puch así que bueno tranquilidad y seguramente esperaremos nada me toca despedirme más tarde creo que les subo otro video estén atentos gracias por acompañarme déjame tu like suscripción hoy mañana y siempre a la Madrid gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video y chao chao y chao chao